Después de leer y disfrutar tu libro, yo concluiría de que la Constitución actual es un ejemplo para el mundo, realmente. ¿Estarías de acuerdo? Yo creo que es una Constitución auténtica, un auténtico acuerdo social. Y por eso creo yo que tiene trascendencia esta Constitución, que perfectamente puede ser una guía, una orientación, puede ser un indicativo para el resto del mundo. Y creo que inclusive está siendo, nosotros aquí en Ecuador no tenemos conciencia, pero sabemos que en Europa, en Estados Unidos y en otros continentes saben de esta Constitución, inclusive muchos ya la están estudiando. La están observando de cerca. La están observando y están además observando cómo esa Constitución puede traducirse en estilos políticos y en manejos políticos y en gestiones públicas que, digamos, que resuelven los problemas, claro. De la ciudadanía, muy importante. Claro, porque efectivamente esta Constitución está, de línea, lo que es el Estado que buscamos. De ahí para adelante es lo que hagamos los seres humanos, las decisiones que tomemos, inspirados en eso, orientados en eso, guiados en eso y obligados por lo que dice la Constitución. El asumir, digamos, una obligación ciudadana de entender que eso es lo que queremos ser como sociedad. Entonces, nos ayuda mucho para saber hacia dónde vamos. Y en esta conversación ha sido sumamente interesante. También ha sido personalmente un aprendizaje y estoy seguro que para nuestros estudiantes, participantes, tanto mujeres como hombres, de este nuevo curso les va a encantar. Te agradecemos por tu tiempo, Gina. A mí me alegra muchísimo que esté justamente haciéndose un uso ampliado de esto. Y es un curso que no solamente se va a ofrecer a todo servidor público del Ecuador, sino a cualquier ciudadano que viva en Ecuador, nacional o extranjero, y después irá saliendo al mundo también, porque lo piden desde otros países como México, Argentina, Venezuela también, Uruguay. Así que un curso que saldrá de nuestras fronteras. Qué chévere, qué buena cosa hoy. Realmente muy interesante, muy interesante. Gracias. 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 Gracias.